Una ciudad Como ninguna otra Llena de gente, problemas, ilusiones, preguntas En busca de explicaciones En busca de soluciones Uno de los problemas más graves de Caracas Fue la plusvalía gigantesca del suelo urbano La gente tuvo que salir desplazada como en una guerra Porque de fondo era una guerra económica Hacia las grandes ciudades al ponerse al servicio del dinero Que era el poder que estaba mandando para nosotros Una historia llena de esperanza Ahora si aparecemos en los mapas identificados Y no como antes, un mapa pero en blanco Es que los gobiernos nunca los interesaba de verdad Atender el problema de la clase popular De repente estamos cambiando el entorno La parte de infraestructura Pero a todo cambio de infraestructura Y a todo cambio de hábitat Le hace falta una conciencia ciudadana El corazón de Caracas Próximamente La parte de infraestructura La parte de infraestructura La parte de infraestructura